Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumpido, qué gusto que nos acompañe el día de hoy en Elementos Bienvenidos, Adrián Peña, ¿cómo estás? Paloma, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todas las personas Y así comenzamos Elementos El arte y la cultura transforma nuestro entorno Y Jalisco es un referente de talentos en las diferentes disciplinas artísticas En Elementos hoy te compartimos Se reinauguró el foro del Centro Cultural El Refugio Lista la nueva edición del Festival Cultural Otoño en Lagos Destacado dibujante, pintor, escultor, bailarín y coreógrafo vuelve a su tierra a recibir un homenaje Artista español le graba disco dedicado a México Cómo comía Moctezuma y qué protocolo debían seguir él y sus invitados Enseguida se lo compartimos Comida, bebida y arte reunidos en un nuevo espacio Colectiva de grandes artistas dará paso a otros grandes Le diremos en qué lugar La extinción de los dinosaurios en los miércoles de teatro Y la propuesta musical de Cecilia Tenemos una historia y un lenguaje en común Un sentimiento de pertenencia y compartimos valores Bienvenidos a Elementos este martes 6 de octubre del 2015 Ya lo escuchó martes 6 de octubre y tenemos mucha información para compartir con ustedes Desde la capital de Jalisco tenemos vías de comunicación En Facebook nos encuentra como programa Elementos En Twitter, arroba Elementos C7 Y el teléfono 3030 5307 Más adelante le tendremos noticias sobre algunos obsequios para la audiencia Así es y como ya saben ya iniciaron las fiestas de octubre Y uno de los obsequios por los que puede participar a través de nuestras redes sociales Son boletos para el foro principal y la presentación de Manuela Torres Iniciamos con la información Una alternativa de acercamiento a las principales expresiones artístico-culturales, nacionales e internacionales Para el público de Los Altos en el norte de Jalisco En la edición del Festival Cultural Otoño en Lagos de Moreno Con el objetivo de impulsar a la comunidad universitaria A un diálogo a través de las artes y expresiones culturales El Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara Lleva a cabo su décimo festival Un espacio de expresión artística donde la plástica, la danza, el teatro y la música Proyectan a Lagos de Moreno en la escena nacional e internacional de la cultura Otoño en Lagos 2015 inicia con la presentación de Las Mujeres de Petro Páramo Protagonizada por el grupo Huitzin el viernes 8 de octubre en el Teatro Rosas Moreno del municipio El rector del Centro Universitario de Lagos, Armando Zacarías, comentó sobre el programa Y hasta el viernes 30 de octubre en que cerraremos con el Mississippi Queens El concierto que tendrá lugar en la rinconada de Capuchinas Todas las semanas tendremos diferentes tipos de actividades en las que pasaremos por la literatura Pasaremos por el teatro, pasaremos por la música Pasaremos por las exposiciones y exhibiciones pictográficas Tendrán también el circuito indígena para impartir talleres de gastronomía y creación artesanal Por su parte, los hermanos Cuchillo realizarán intervenciones teatrales en diversos puntos del municipio Con el fin de rescatar espacios públicos La oferta es diversa y extensa, lo que permitirá a participantes expresarse dentro de esta dinámica de diálogo universitario La coordinadora de extensión del Centro Universitario de Lagos, Sara Leos, amplió sobre el programa Las brujas también son las chicas que harán también intervenciones en la ciudad Es una banda integrada por ocho mujeres, interpreta música fusión, imprimiendo magia a su arte El burlote, que es este sábado, es una agrupación musical que pretende dar una interpretación actual Lo contemporáneo a ritmos tan tradicionales como el son veracruzano, lo jalisciense, la polca y el jarabe Se contempla la participación de Smoke Rings, interpretando clásicos de la música gitana Además, en mi propio movimiento, fusión de danza urbana, contemporánea y hip hop Asimismo, compañía de Circo Hidalgo con cuadros vivientes por medio de la danza aérea El proyecto se nutre con la proyección de la ópera Turandot y el muestrario de cortometrajes en proyección La clausura será el 30 de octubre a cargo de la banda de rock Mississippi Queens Para elementos, Verónica Sánchez Lagos de Moreno es tradición Colectiva de reconocidos artistas dará paso a otro grande en la Galería Vértice La colectiva que reúne obra de grandes artistas reconocidos a nivel nacional e internacional que actualmente ocupa las tres salas de Galería Vértice, está a punto de cerrar su ciclo Esta incluye piezas de artistas como Fizia, Sergio Garbal, Ismael Vargas, Marlón de Bonrús Jorge Esteban Martínez, hasta un tapiz de Tamayo Amplió el director de este espacio, Luis García Jasso Hay originales, hay grabados, en los originales hay desde óleos, hay este, como te decía el tapiz que se hizo y también hay impresiones, grabados, que tenemos series de 10, de 20, en fin, depende del artista porque eso es el que determina cuánto se quiere hacer Ya son más de 20 años de difundir el arte de grandes exponentes y también de dar espacio a los emergentes que de acuerdo a García Jasso, todo se planea dependiendo de las exigencias de la audiencia Siempre me da mucho gusto, siempre que tengamos una colectiva, la gente viene a ver qué hay Siempre hay una, digamos que los más avesados, los que siempre andan, que siempre están dentro del arte buscando a ver qué hay Depende de si lo que yo presento es interesante y no se ha exhibido, están aquí Y cuando menos yo estoy seguro que la mayoría de la gente puede llegar a la galería y disfrutar lo que estamos nosotros exhibiendo Esta colectiva concluirá el 10 de octubre para dar paso a una muestra de obras del maestro Javier Arevalo a partir del 15 de octubre Estoy muy entusiasmado con la obra del maestro Arevalo, es un representante de la plástica contemporánea y de la plástica mexicana y de la plástica tabatía O sea, ya no hay para dónde hacerse Galería Vértice, ubicada en Lerdo de Tejada 2418, abre sus puertas al público de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 horas y los sábados mediodía Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos El Centro Cultural El Refugio es un referente en la vida cultural de Tlaquepaque El foro de este espacio se reabre con una puesta en escena La basura crece en montañas, alimentada por manos humanas El diálogo es menos terrible en su infierno Rodeado de angustia a las alas Reinauguran el cineforo Porfirio Cortés Silva del Centro Cultural El Refugio Una plataforma que se ha convertido en referente para la escena creativa de Jalisco En esta ocasión lo hacen con la temporada dominical de la puesta en escena Calígula dirigida por Marta Morales Por su parte, Carlos Sánchez, nuevo director de Cultura Tlaquepaque, comentó que este es el inicio de un proyecto importante para el municipio Iniciemos con el pie derecho las actividades artísticas en nuestro municipio Reabriendo precisamente este espacio que es el cineforo Porfirio Cortés Silva En este hermoso Centro Cultural El Refugio Que por cierto en este año estará cumpliendo 30 años de actividad ininterrumpida Al servicio de la ciudadanía de Tlaquepaque y de toda la zona metropolitana Son 12 delegaciones y agencias municipales a quienes les llevarán actividades culturales Un amplio esfuerzo que pretende continuidad Consideramos que 3 años se van muy rápido Y hay muchas necesidades culturales y artísticas en el municipio Así es que la principal misión que tenemos es que durante estos 3 años No solamente continuemos con la actividad artística en este espacio Que es el Centro Cultural El Refugio Sino llevar las actividades a lo largo y ancho del municipio Para elementos, Verónica Sánchez Pasa de la raya Eso no importa Esto no me gusta No me gusta tan azúcar Sí No hay uno sin puerto Dibujante, pintor, escultor, bailarín y coreógrafo Todo un artista jalisciense Rafael Samarripa vuelve a su tierra Nació un 8 de febrero de 1942 A unas cuadras del barrio del Santuario Oliendo el aguarrás del óleo Y escuchando a su madre al piano Con él nace su amor por la pintura, escultura y la danza Es el maestro Rafael Samarripa Cuyo legado artístico adorna nuestro estado Con obras emblemáticas como Como el Caballito de Mar de Puerto Vallarta, Jalisco Y la escultura en relieve Fundación de Guadalajara Ubicada atrás del Teatro de Goyado Hijo de padre zapatero y madre pianista Samarripa asegura que tuvo una infancia placentera y feliz Nací muy cerca de aquí Escuchando al piano a mi madre Y oliendo el aguarrás Del óleo Que mi padre me dejaba Rellenar en algún agujerito Donde no metiera mucho la pata Pero Nací oliendo el aguarrás Su goce y entrega por la danza Lo han llevado a cambiar de residencia Actualmente vive en Colima Donde dirige el ballet folclórico de ese estado Sin embargo Su arraigo y orgullo por Guadalajara Permanece Yo me siento tapatío Y A mucho orgullo Que si estoy en Colima Lo digo igual Yo soy de Jalisco Soy de Guadalajara Del barrio del Santuario Nací escuchando piano Y oliendo aguarrás Y al preguntarle Cual de las disciplinas que desarrolla Prefiere Esto respondió Del dibujo Nace la escultura Y del dibujo Nacen Y los diseños Además de ser el creador de la Ave de Plata Presea distintiva de fiestas de octubre Ha sido galardonado con el premio Jalisco en Artes La medalla de oro Ciudad de México La presea José Clemente Orozco La medalla Mi vida en el teatro Por parte de la Unesco Entre otros A sus 73 años de edad Rafael Samarripa no se detiene Y continúa disfrutando de sus talentos Para Elementos Verónica Sánchez Y anoche en el Palacio de Gobierno De esta ciudad Rafael Samarripa recibió un homenaje Organizado por el Gobierno del Estado La Secretaría de Cultura de Jalisco Y el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno Acompáñenme con los detalles De este merecido homenaje Al maestro Rafael Samarripa Solamente que me siento muy complacido Muy contento de estar nuevamente en la tierra Que me vio nacer Y que yo nunca he dejado Sumamente conmovido El artista tapatío Rafael Samarripa Recibió de manos del gobernador Aristóteles Sandoval Un reconocimiento por su fructífera trayectoria Y el legado artístico que significa para Jalisco En ámbitos como la danza, la pintura, el grabado y la escultura Y hoy estamos viviendo un homenaje A otra de Ciencias Universal Distintivo Que a través de la arte nos ha entregado belleza Pero también nos ha enseñado con esfuerzo Pasión y entrega Que podemos generar aquel tipo de belleza Aquella que me interesa En este merecido reconocimiento Quiero decirle a esto Que queremos mucho saber Y que como usted ha dejado merecer Y ha influido en transformar la vida De muchos artistas cancienses Nos irá ganando de orgullo Y motivará a las próximas generaciones A seguir sus pasos El artista confesó que Es el dibujo su renacer Desde que ayudaba a su papá en la zapatería familiar El dibujo es mi principal vehículo Para encontrarme En la cerámica En la madera En el yeso En el bronce La exposición Samarripa Vuelve a su tierra Es una retrospectiva Del trabajo del artista Con piezas de 1980 a la fecha Muestra de la que el también Artista visual Víctor Guzmán Nos habló Pues fue él El curador de la misma Tiene un gran gusto Por la forma La trabaja con gran movimiento En la escultura Sobre todo También En el dibujo Pero yo creo que Realmente es un artista Polifacético Definitivamente Aunada a la exhibición De la obra de Samarripa En la sala giroleta Del museo de sitio Del palacio de gobierno El museo regional Será sede Durante dos meses De las piezas De gran formato Hay una extensión En palacio regional En donde se escriben Unas obras monumentales Unos caballos Bellísimos de madera Para que la gente También sepa Que ahí también puede haber Obra del maestro Samarripa Obra escultórica De gran formato En madera Historias que el propio Samarripa Relatará en las páginas De un libro Que ya prepara Y del que solo adelantó Será En un momento Regresamos A elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco En las efemérides Del 6 de octubre Considerado Uno de los poetas Más destacados De la literatura mexicana El chiapaneco Juan Bañuelos Nació un día Como hoy En 1932 En 1985 Las fiestas De octubre Cambian su sede Al auditorio Benito Juárez Soy Adrián Peña Gracias por seguir En Sintonía de Elementos Y nuestra compañera Gloria González Nos dejó con una interrogante Antes del corte El libro de Rafael Samarripa Va a ser sobre aspectos De su vida Que nadie conoce Pues nada más Hay que esperar Porque seguramente Será un material Muy interesante Esto es lo que nos compartió Rafael Samarripa En la entrevista Que le realizó Gloria González Y a continuación Vamos a hablar de teatro Y me da mucho gusto Recibir en el estudio A los actores Abraham González Y Eduardo Villalpando Bienvenidos Ellos forman parte Del elenco De la extinción De los dinosaurios Pues vamos a platicar De esta obra Que ya tuvo temporada Más o menos en marzo En el estudio Diana Pero vamos a poder Disfrutar de una función Más en los miércoles De teatro Pues el día de mañana Pues platíquenme De qué va esta historia De tres personajes Muy interesantes Muy particulares Sí, bueno Esta es una obra Dramática De un escritor mexicano Joven Luis Zayón Donde plantea Dos personajes De edad avanzada Que ven que su vida Está Si no por terminar Sí muy cercana A su término Y sienten que no han hecho Nada en la vida Como todos En todos los momentos De nuestra vida Estamos pensando Y deciden hacer algo Sonado Y para eso Se alían A una persona Más joven Porque creen Que les puede ayudar En su cometido Y bueno Se dan muchas situaciones Chuscas Divertidas Pero también Que hablan mucho De lo desaprovechado Que tenemos Nuestra visión De lo que es la vida Que saliera Que saliera una persona Más joven Y más maleada Que es tu personaje Abraham Sí, es un personaje Por ahí Un delincuente Pero de baja monta De poco calado Y es una obra Sumamente divertida Que pone en crisis La masculinidad mexicana Ok En realidad Hace un juego Ahí con las edades Pero también Con el machismo Es muy 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 divertido Todos los juegos Que suceden aquí Estos dos personajes Que de la tercera edad Digamos que se distancian Por una rencilla Que tiene ahí ¿Qué es lo que los distancia Tanto tiempo? Porque son muchos años Separados Bueno, sí Son dos amigos Que ya tenían muchos años Separados Y ha habido ahí Problemas de infidelidad Y de cosas así Se han hecho dagas Mutuamente Como todos los amigos En algún momento Pero la amistad Ante todo Pero la amistad Ante todo Al final Después de muchos años Se vuelven a encontrar Deciden encontrarse Para intentar Un robo ¿Qué es el plan Del que les iba a preguntar Que nos platicaran Hay un robo Estos hombres viejos Tienen el sueño De cometer un gran atraco Que los va a llevar A cambiar sus vidas Ahora que lo logran Pues veremos Si lo logran o no Pero es un sueño Grandotote Piensen que va a cambiarlos En todo No solo económicamente Sino que van a salir Adelante con eso ¿Cuál es el tipo de humor Que maneja Luis Ayón En este texto? O sea, digamos que no No se va a la broma fácil Ah no, obviamente No es chiste fácil Yo creo que Que es un humor A veces le llamamos ácido A veces le llamamos negro Pero yo creo que más bien Es un humor De mostrar lo ridículo Que somos En este caso No nada más Las personas De edad avanzada Que quieren hacer cosas Que no está dentro De sus posibilidades Sino Habla sobre lo ridículo Que somos Los machos mexicanos Que están acompañados También de un gran actor De aquí de Jalisco Que es Jesús Hernández Jesús Hernández Este maravilloso Es el que hace el joven Jesús Obviamente Ah, entonces ustedes son los mismos Los mismos Bueno, Jesús Hernández Y yo somos Los personajes de edad avanzada Y Abraham es el que Los acompaña Como el personaje más joven Sí, ya desde ahí Estamos perdidos Yo soy el joven Ya estamos ¿Cuál es la mancuerna Entre estos dos personajes? ¿Cómo se llevan ellos? ¿Cuál? Los de edad avanzada Pues eso es lo que hablábamos Son los amigos De muchísimos años Que han vivido muchas cosas Por realmente Tratar de sobresalir Como varones Como lo que entendemos Pero si hay muchos Armandados Están como de la greña Están de la greña No, están de la greña Son esos amigos Que se conocen tan bien Como matrimonio viejo Como matrimonio viejo Exactamente Padrísimo Pues me gustaría que hicieran La invitación a la gente A que disfruten De este miércoles de teatro Con la extinción De los dinosaurios Pues sí Bueno, vamos a estar ¿Verdad? Vamos a estar ¿Dónde habrá? Este, teatro Alarifa Martín Casillas Este, mañana a las 8 de la noche Según recuerdo Sí Y lo más importante Creo es gratis Es miércoles de teatro Hay que llegar con tiempo Este, hay que llegar Pues por lo menos Por lo menos 45 minutos antes Para que alcancen boletos Porque se llena La verdad es que Estas funciones han funcionado Muy bien Y se llena siempre Sí, ahí se hace una fila Y les va repartiendo boletos Conforme vayan llegando Y una vez que se acaban Los boletos Con el cupo del teatro Pues ya se dejan de repartir Se queda mucha gente afuera Muchas veces Muchas de las veces sí Y especialmente Estacho y Hernández Se queda gente afuera ¿Algún ejercicio De reflexión Que hayan hecho Después de De estudiar Tanto a estos personajes Y ya de llevarlos a escena? Es bien interesante La reflexión Que a mí me queda es ¿Cómo en realidad Lo que uno cree Que debe de importar Es lo menos Más y menos importante Y a veces la amistad Ahí sobresale Es una historia Sobre amistad Y eso es muy muy lindo De la obra Sí, bueno De la reflexión personal Que nos deja O me deja Es darnos cuenta De cómo perdemos Memorizar Ahora con esos diálogos A veces tan repetitivos Pero que realmente Es como hablamos En la vida real Y que regresa uno Y no sale uno De lo mismo De lo mismo Y fue difícil El trabajo De afianzar los diálogos Pues vamos a ver Qué resulta De esta inyección De adrenalina Y de juventud A estos personajes Se la pueden acompañarnos Va a estar divertidísimo Teatro a la Arife Entrada libre Hay que llegar temprano Perfecto Eduardo Villalpando Abraham González Muchas gracias Por acompañarnos Gracias por invitarnos Bienvenidos Y tenemos más información Con Paloma Gracias Y ahí la invitación Para que disfrute De los miércoles De teatro En otro tema Comida, bebida y arte Reunidos en un nuevo espacio Abierto a nuevas propuestas Todo empezó como cenaduría Después pasó a ser un restaurante Con un menú más amplio Se trata de Rocinante Comida mexicana Que además amplió su concepto Convirtiéndose también En un centro cultural Con las puertas abiertas A diferentes expresiones artísticas Resaltó su propietario Víctor Kroll Empecé muy joven Lavando platos Y bueno Esto fue tanto En la ciudad de Guanajuato Como en España Y aquí en Guadalajara Tengo la oportunidad Y bueno Pues me estoy desarrollando Y siempre me gustó La literatura Soy amante de las letras De la cultura Del arte Por eso estoy luchando Con esto Y bueno Pues una de las obras clásicas Que me ha encantado Toda mi vida Es Don Quijote De la Mancha Pero siempre De una manera o de otra Es Quijote Dulcinea Pero jamás Rocinante Entonces se me ocurrió Aunque ya hay muchos Con Rocinante Pero el concepto Es literario Arte y cultura La exposición La exposición de este mes Es Estampas de México A cargo de la asociación Manos de Artesano Habló su director Víctor Pineda Es una asociación civil Que se encarga O trabaja Con las artistas emergentes Personas con discapacidad Tercera edad Damas de casa Y grupos vulnerables Principalmente Con interés artístico Nuestra intención Es generarles espacio Donde ellos puedan manifestar Y exponer Sus puntos de vista Y visión De la vida En particular La casa convertida En restaurante Cuenta con tres salas Dos destinadas Para ser ocupadas Por exposiciones temporales Y otra para la música Y artes escénicas Amplio Crawl Empezar a transformar esto A Guadalajara Otra vez Como era Peña Cuicali Ahora otra vez Como la peña Por eso vamos por la peña Vamos a invitar Ahorita tenemos El grupo Cocoyoc Que es música De tríos, boleros La gente está fascinada Está muy bien Y bueno Pues también vamos Con la música Que de una manera Es la trova El canto nuevo Que se está perdiendo Y que nosotros Lo queremos recuperar Nuestras raíces Por eso es rocinante Aunque es muy español Pero ya es más mexicana Yo pienso Este espacio Es un homenaje a México En particular A Guanajuato Michoacán Y Tonalá La cochinita pibil Y las enchiladas rancheras Son la especialidad De la casa Además Octubre es el mes De los chiles en nogada Su ubicación Morelos 1206 Esquina Gilardi En la colonia americana Con imágenes De Rafael Guzmán Adrián Peña Elementos Recuerde que tenemos Boletos para la presentación De Manuela Torres El próximo viernes En el foro principal De las fiestas de octubre Comuníquese con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Elementos En Twitter Programa Elementos En Facebook Y tenemos más regalos ¿No Paloma? Así es Nuestros amigos De Sony Music Nos hicieron llegar La más reciente producción De Julio Iglesias México es el más reciente disco De Julio Iglesias Un tributo a un país Que le ha dado tanto Y que también ha sido Parte importante Para su carrera Desde sus inicios Reconociendo con él A su música Y sus grandes autores La idea surgió En una cena Con sus amigos Después de tomarse Dos tequilas Julio Iglesias Grabó su primer álbum Tributo a México En 1976 Su primera actuación En este país Fue a principios De los 70 Y desde ahí Su fama fue en ascenso Conquistando al mercado hispano Bajo el sello De Sony Music Este nuevo álbum Homenaje a los grandes Compositores de nuestro país Como José Alfredo Jiménez O Cuco Sánchez Incluye 12 canciones Con un inconfundible Sabor mexicano Las interpretaciones Atemporales de Julio Y el sonido Del siglo XXI Temas como Usted Júrame La media vuelta México lindo Y muchas más Complementan Este que dijo Será su último disco De estudio Adrián Peña Elementos En un momento Regresamos A Elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco Durante la edición Número 43 Del Festival Internacional Cervantino Se estrenará la obra 43 Memoria Viviré De Marisol Jiménez Interpretada por la London Sinfonieta Uno de los más importantes Ensambles del Reino Unido El próximo 8 y 9 de octubre Sitios arqueológicos El país Son protegidos Con el emblema Escudo Azul Por la UNESCO Chichen Itza En Yucatán El Tajín En Veracruz Palenque En Chiapas La zona arqueológica De Monte Albán En Oaxaca Y Teotihuacán En el Estado de México Gracias por continuar Con nosotros En Elementos Soy Adrián Peña Recuerde que puede participar Por el disco Que estamos regalando El día de hoy México de Julio Iglesias A través de nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 En Twitter Programa Elementos En Facebook Y también Nos puede compartir Sus mejores momentos Con nosotros Con el hashtag Mejores Momentos C7 A través de la cuenta De Twitter Arroba C7 Jalisco Y también en Facebook C7 Jalisco Para que nos compartan Sus fotos O también nos visiten En el edificio México En Francisco Rojas González Número 155 Esquina Con Avenida México Y es momento de escuchar Algo de Electrónica Tropical Con nuestros siguientes invitados Ellos son Sexilia Y Sunsplash ¡Suscríbete! 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 WEN WEN KITCHEN Llegamos fritos, canela, inyectamos cocadas Fluimos como cascadas, somos la bestia del pop Ve calentando el sartén, ve aflojando el sartén Fluimos como cascadas, lo dulce como la miel Estamos fritos, yeah Estamos fritos Estamos fritos, yeah Estamos fritos, yeah Estamos fritos, yeah Buena hunda, fien penales Fly, 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 fly for you, baby y 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 nos cruzamos y cuando yo llegué a México ya fue automático. Pues afortunados nosotros que nos toca que se reúnan aquí y que podamos escuchar su propuesta. Y bueno, tienen conciertos, están ahora como con varios conciertos, ¿no? Más de gira. Sí, hay una gira. Estamos este fin de semana en Morelia y Guadalajara, el sábado aquí en Guadalajara. ¿Viernes en Morelia? Sí, viernes en Morelia, sábado en Guadalajara, aquí en el palíndromo en Americana y luego tenemos DF dos fechas y Torreón. Excelente. Y bueno, pues para los que nos ven aquí en Guadalajara, es este sábado, palíndromo, empiezan como, quedamos que... A las doce y media. Ok. ¿Y palíndromo, tienen el domicilio? Aquí está. Ahora. San Google. A ver. Es en la colonia americana. Calle Juan Ruiz Alarcón doscientos treinta y tres con la falla. Perfecto. Para que bueno, se den la oportunidad de disfrutar ya tuvieron una probadita del ritmase, de la energía que tienen además. Tengo entendido que suelen acompañarse también, pues, de espectáculo visual, ¿no? Sí, es audiovisual el show y a veces hay invitados en los videos que te hablan. O sea, la idea es hacer el video lo más interactivo posible. Ok. Que no se limite como a ser un ambiente estético, sino también como a darte parte de lo que es el show como tal. Sí. Y... Adelante. O sea, lo que queremos nosotros es invitar talentos a que estén dentro de nuestro show. O sea, no solamente somos Unsplash y Sexilia, sino de repente es un crew digital. Esa es la noción que queremos tener. O sea, es un bailarín, un beatboxer, otro cantante, otra cantante. Estamos súper abiertos porque para eso es la música, para estar abiertos. Claro, para colaborar. Y bueno, es una... También lo convierte en una experiencia multisensorial. Van a tener invitados entonces este sábado, ¿no? Sí. Sorpresas. Este sábado, sí. Con bastante ritmo, pues. Ok. Pues, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto escuchar, un deleite escuchar su propuesta. Y ahí está la invitación para que disfruten. Bueno, ya escucharon el Morelia el viernes y aquí en Palíndromo el sábado. Unsplash, Sexilia, gracias. Y bueno, hay otra pieza, ¿no? Sí. ¿Me llevo el micrófono? Gracias por invitarnos. Adelante. Otra palabra más, otra excusa para hablar, siento que ya no hay más. Esto se nos va, no puedo más. Así, ¿qué quieres de mí? Y ahora si te vas, yo nunca me rendí. Pero estoy aquí, allá no hay nada más. Cada vez que vienes y jamás me lastima tanta soledad. Y no dejo de pensar que aunque no estás, no me hablas, me castiga la ansiedad. Y ya me vuelvas más, siento que ya no hay nada más. Rompe piñatas de ego, respira chicas de humo. Llena piscinas de sueños, sueña con sueños. Mere y renace, cambia, entiende el ritmo nocturno. Mantén los ojos cerrados, que diseñando el futuro. Deja el pasado morir, deja el presente fluir. Nadando con los delfines en celestiales, jardines, canciones universales. El remix, el remix, el remix, el remix, el remix, el remix, el remix. Crimey, crimey, crimey. 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 Muchas gracias. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. El escritor sueco Henning Mungel, autor de la novela policiaca El detective Kurt Gallander, falleció a los 67 años al sur de Suecia. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas y vendido a más de 40 millones de ejemplares. La escritora Ana Diosdado, con doble nacionalidad española y argentina, falleció en Madrid a los 77 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Una de sus obras fue Los 80 son nuestros y como dramaturga Los comuneros y Camino de Plata. Y del teléfono 3030-5307. Tenemos más información, Adrián. Así es, Paloma. ¿Y qué le parece si ahora retrocedemos en el tiempo y nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Cómo comía Moctezuma y qué protocolo debían seguir él y sus invitados en la mesa? Nos lo comparte Dora Fafutis. Conocer lo que comía el emperador azteca Moctezuma, pero más importante saber de qué manera lo hacía y cómo se comportaba junto a los demás comensales al momento de ingerir los alimentos, será el tema de la conferencia que será impartida por la presidenta de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo AC, Dora Fafutis, los banquetes de Moctezuma. El ceremonial existía desde la época prehispánica, desde antes de la llegada de los españoles, sobre el 1502 más o menos. Y los invitamos a que vengan con nosotros a vivir una experiencia en base a los sonidos, a los aromas. Y a que les compartamos el que Moctezuma fue un gran wey tlatoani, esto quiere decir un sumo sacerdote, que en él se reflejaron tanto el poder militar como el religioso y el político. Fue el único emperador de su época que lo tuvo. El ceremonial o ritualística para sentarse a comer, así como los datos históricos, serán importantes en la ponencia, que al concluir, se realizará una degustación de mezcal orgánico. Moctezuma utilizaba en ese tiempo ya mantel para comer, se sentaba ya en una silla, una especie de equipal, era un banco bajito, nos narra Bernal Díaz del Castillo, con un respaldo muy alto de tule. Y cuando se sentaba a comer tenía un biombo de algodón que lo cubría de entre las demás personas que estaban en el salón, porque nunca nadie lo vio comer. Las personas que lo acompañaban nunca levantaban la mirada, siempre se acercaban con la mirada baja para atenderlo. Y nos comenta también Bernal Díaz del Castillo, para esa época las personas, su higiene, pues no tenían mucho cuidado en él. Los banquetes de Moctezuma tendrán lugar este martes 6 de octubre a las 19.30 horas en la Universidad Marista, con dirección en Marcelino Champagnat, 2981, Colonia Loma Bonita. Con información de Karina Lomelí, Adrián Peña, Elementos. El ballet folclórico de Cano celebrará 25 años con una función en el Teatro de Goyad. Cerca de 34 parejas de cantantes y bailarines del ballet folclórico de Cano de la Universidad de Guadalajara, conmemorarán su 25º aniversario con una función que reunirá bailes regionales de Campeche, La Huasteca Tamaulipeca, Veracruz, entre otros, detalló el director artístico de la agrupación, René Arce. En esta ocasión tendremos el cuadro de Zacatecas, que es un cuadro clásico del ballet folclórico. Tendremos también un cuadro en donde vamos a hablar, el coro va a narrarnos una historia con dialectos, distintos dialectos de nuestro país. El ballet folclórico de Cano estuvo en sus orígenes la dirección del artista Rafael Samarripa y Carlos Ochoa. Sus integrantes son egresados de la carrera en Artes Escénicas de la UDG. Esta es una asociación que nació alrededor de hace 25 años, en el 25º aniversario del Grupo de la Universidad de Guadalajara, todos los exintegrantes, bailarines, músicos, cantantes, se reunieron para hacer una serie de presentaciones y rescatar grande parte del acervo que el grupo había generado desde la década de los 60's. Algunos de sus integrantes, como María Guadalupe Sandoval y Jorge Horacio Chávez, nos compartieron su sentir de pertenecer al Grupo Folclórico de Canos. Ahorita ya es algo muy emocionante para mí. Yo creo que lo retoma uno con más pasión. La edad nos va dando, va reafirmando más nuestras raíces, nuestro conocimiento y el amor a la danza. A mí me fascina lo que hago. Es algo muy bonito porque esto no lo dejas nunca. Esto, aunque no lo ejercites o no lo lleves a cabo, como nosotros que dejamos mucho tiempo de hacerlo, nunca lo pierdes, siempre lo traes aquí. Y el que nos den la oportunidad de estar aquí en la asociación y volver a revivir esos momentos, pues es algo excepcional y sobre todo a la edad que nosotros tenemos. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Para quienes nos han acercado a la vida y obra del maestro Samarripa, esta es una buena oportunidad para asistir a su exposición, que se encuentra en el Palacio de Gobierno y en el Museo Regional de Guadalajara y más actividades en nuestra agenda cultural. Asiste mañana a la conferencia Los Fantasmas de Henry James, donde se proyectará la película Los Inocentes, a las 8 de la noche en la Sala Iginio Rubalcaba del Exconvento del Carmen. Admira las obras de la exposición Tiempo Destrozado, el miércoles a las 9 de la noche, Juan Manuel 175. Comprende la razón de tus respuestas ante estímulos internos y externos en la conferencia POS que no ves en el Rojo Café, Guadalupes 1, 2027, el miércoles a las 6 de la tarde. Con esta información estamos casi llegando al final de esta emisión de Elementos, como siempre agradecidos con su atención a nuestro espacio, un variado menú de actividades culturales para que elija, esperemos que haya tomado nota y también, pues como siempre, la invitación a que nos haga llegar sus comentarios, siempre es un gusto leerlos y la invitación a que suban sus fotografías con el hashtag Mejores Momentos C7, ¿no? Sí, que también asistan a nuestro edificio en Francisco Rojas González, número 155, esquina con la Avenida México. Y para las personas que se pierden, que no pueden ver elementos en vivo, pues tenemos diferentes retransmisiones a las 9 y media de la noche en C7 Cultura, a las 11 de la noche también. Y por supuesto, también a través de nuestro canal de YouTube, en C7 Cultura pueden encontrar los programas pasados de elementos con la fecha, ahí lo pueden buscar. Claro, ahí podrán volver a disfrutar de la presentación que tuvimos el día de hoy de Sunsplash y Sexilia, que les recuerdo estarán presentándose el próximo sábado en Palíndromo. Y bueno, mañana también tenemos música en vivo en el estudio, nos va a visitar Vaquero Negro, que acaban de presentarse junto a San Juan Project. Y bueno, estarán tocando en vivo, nos vamos a despedir con algo de ellos. Así es, muchas sorpresas más a lo largo de la semana, vamos a tener más música en vivo y también recordarles que estamos regalando el nuevo disco de Julio Iglesias México y también boletos para Manuela Torres que se presenta en el foro principal de fiestas de octubre este viernes. Con eso nos despedimos, soy Paloma Cumplido. Soy Adrián Peña, los esperamos mañana. Es hora de creer que eres eso que te da felicidad, te puedes tú ya dejar de pensar en el mañana. Mañana, ya no pienses que pasará mañana. Cada que yo respiro como esta noche soy el tiempo que pueda buscar su propio encuentro. Solo pensar que soy eléctrico como el silencio, yo, una tormenta en mi beso como tu espejo. No me importa quién seas tú mientras seas verdadero, no un esclavo del dinero. Hay mucho más que eso, no te tragues las mentiras, no te digas que no puedes. Las personas que te admiran se merecen ver quién eres tú, cada vez más tranquilo como el mar. Sin prejuicios todo lo que ofreces es real, siempre es casualidad lo que pasará mañana. Cada que yo respiro como esta noche soy el tiempo que pueda buscar su propio encuentro.